Música Me quiero impregnar de tu aliento, de tu amor yo quiero beber Me quiero impregnar de tu aliento, de tu amor yo quiero beber Yo siempre quiero estar contigo, sentirme dueño de tu ser Llevarte hasta el firmamento, para mí a volver y te habré Llevarte hasta el firmamento, para mí a volver y te habré Yo siempre quiero estar contigo, y ser tu protector y amigo Y saber, que al despertarte en las mañanas Y de a pie la mía reclama de placer Música Me quiero impregnar de tu aliento, de tu amor yo quiero beber Yo siempre quiero estar contigo, sentirme dueño de tu ser Llevarte hasta el firmamento, para mí a volver y te habré Llevarte hasta el firmamento, para mí a volver y te habré Yo siempre quiero estar contigo, y ser tu protector y amigo Y saber, que al despertarte en las mañanas Y de a pie la mía reclama de placer Yo siempre quiero estar contigo, y ser tu protector y amigo Y saber, que al despertarte en las mañanas Y de a pie la mía reclama de placer Y de a pie la mía reclama de placer Muchas gracias Aplausos Aplausos